bueno como vamos a jugar esta partida no tenemos suficiente ap no si me ha llevado no si me ha llevado ni idea ah pero vas un full ap no? yo voy full full ap ah bueno jajaja quiero meter tormentas y que destrocen al enemigo wey ok esta bien ch*** wey volver tormenta en el norte tiriti tiriri tiriti tiriri 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 como la cancion de piratas no la cancion de cuando ah que del norte las primas que la pienso musiquilla esa wey como es? tiriti 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 y eso? esta no es otra vice cancion no? jajaja tiriri tirana tanana 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 oh este wey pinche heyy metro wey peeee pka pka ah mira mira hey no le quitaron ese paso no se lo quitaron lo dejaron igual nosmos que estas gigante ahora si ahora esta gigantisimo Uy, me está haciendo mierda el pinche dragón Ay, ay, me molí Uy, llegó el silence Tengo un manado, tengo un manado Nada Nada Ahí está Pantheon, eh? No, pero ya llegó Están todos aquí, güey Mátalo a este, güey, mátalo, mátalo Agarra uno ¡Túnelo! Aguas, aguas Se va a regresar ¿Los tuneas? ¿Los tuneas? Uy, vámonos Me lo matamos, lo matamos, lo matamos Sí, me lo matamos Que me quedé sin manada, güey Cancelo, cancelo, cancelo Buena, 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 buena Me prendí ahí, acá, acá, acá ¡Ah, mamá! ¿Cómo está este puesto, güey? No tengo nada Ya, se muere, se muere, buena No te Mi blue Oye, me bajó mucha vida el carthus Qué perro Voy por su blue What the fuck Pero con una extraña razón Se me cerró el lolo y se volvió a abrir Listo Es que si matamos aquí fácil a estas gente Heraldo, güey Iba a vaquear en el bush, pero no me jodió Espérate, este no traigo más que el bacteriófago Bueno, no, dale, dale, dale Oye, en serio, estaba pidiendo ayuda en bot, güey ¿Por qué no bajan? O sea, el Zaylas, güey, se fue a vaquear Ey, están aquí en el heraldo, güey Vámonos, vamos a poder, güey Guacho, salió bien el heraldo, güey Y todavía me voy con 3.700 de oro, güey Y eso que ya tengo el bacteriófago y las botitas, eh Matamos al carthus, güey Ey, metan al carthus Oye, metan al carthus Oye, metan al carthus Voy, 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 voy Tien miedo, alejito, papá Matan, matan al carthus, al carthus Uy, a la verga, me hizo un chingo de daño, güey Uy, se lo llevó a la copia, güey, güey No, no, no te estoy diciendo No te estoy diciendo Que el carthus estaba bajando demasiada vida Es exagerado, güey Es exageradísimo, güey El problema es que cuando están solos Lo llevó a Lulu, güey Sí, güey, lo bueno No, güey, no estamos solos Estamos todos juntos O sea, o sea, es Es brutal su daño Ya sea, alguien se llama Silas, güey A la bestia No quiero Bum Ah, no Le puso que te fue a caer, güey À, wouum Dime Bum Dime Cual Siempre bum ¡Boli! ¿Qué fue? ¡Rico, güey! ¡A la vista! Oye, ese boli está hecho para diviar, güey. ¡No manches! ¡No! Yo divié, nadie quería entrar. Leí con una... con una E, güey. ¡No manches! Por favor, Nervea, boli. Ahí va para mí. Eso sí, sin miedo al éxito, güey. Ah, pues tienes el red tú, güey. ¡Eh, guacho! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No! Tenía el Tonya, güey, pero no lo usé, güey. Sal, 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 sal. Regreso a pelear, pero no estoy tan seguro, eh. Regreso, regreso. A ver, ven, 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 metete, 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 metete. ¡Vente al frente, vente por otro! ¡Asómate tú, Garen! ¡Asómate tú, puta! ¡Tú eres el tanque! ¡Vente, baitealos! No pensé que te fuera a adivinar, güey. ¡No, pero métete a pelearles! Ahí estaba el Kartos. Lo silencias, yo lo mato. De una Q. Pero bueno, no hay paro, no hay pedo. ¡No, no, no! ¡No va a romper! La verdad, la verdad, no pensé que te fueron a atinar, güey. Mira, no me altero ni nada. No, pues, mucho, mucho rango. Yo quería que te asomaras tú primero. Ya estoy, ya tengo resistencia, man. ¡Qué tal! No, pero no hagan focus al tanque, a los de atrás. ¡Vulti, ulti! ¡Pum! ¡Oh, qué rico! Ya, llego, 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 llego. Llego, llego, llego. ¡Oh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! No, 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 no salgo, salí, salí, salí. Me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso. No, no, me dejaste meter la Q, güey. Oigan, ¿por qué no me esperaron, güey? Le hice un chingo de daño a la Kai'Sa, güey. Güey, gané 1500. ¡Corre, LULU, corre! ¡Corre, LULU, corre! ¡Corre, LULU, corre! Sí, no, sí, sí, mira tu daño. Siguiente hitter. Más Residencia Mexica, güey. Más el filo de la cordura. Güey, no creo que podemos hacer varón. Aquí, 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 vamos, pelea, pelea, pelea. Voy, 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 voy. Al cartos, al cartos, al cartos. Ya, varón. Varón, pero que uno regrese. Karen, ¿tú regresas a cubrir? Sí, voy. Pero salte el varón, te va a cancelar. Pero, no, sí, me cancelé. Diga, diga, diga. Diga, gary. Voy, voy, voy. ¡Me meto, me meto, me meto, me meto! ¡Me meto, me meto, me meto! ¡Pero ya para allí! Nooo, Dios madre. ¡La torre, la torre! ¡Ay, un torretazo! Bueno, ahí tenemos una... Para una hay que hacerlo, güey. ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, pero ya regresó la LULU. Están, entonces... ¿Qué tío? Me comí 718 de torre, wey. Yo me comí tres torretazos. Aguante. Dale perra. Te pega, te pega, te pega para allá. Voy a pushar, yo voy a pushar, yo voy a pushar. ¿Aguante? Sí, 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 yo voy a pushar. ¿Qué comentamos? Qué buen destello ese. Estuvo muy bueno ese. ¿Cuál destello? El que se aventó el Sore, wey. Digo, el Sore, el de Alec. Ah, no lo mire. Porque... Debía el Leon le meter al CC, y qué es lo que hizo este, wey. Pues... Bueno, no, para allá. Estaba un negro. No me meto. Sin miedo al éxito, wey. Entramos, pues. Me preocupamos que entran todos. Dale, dale, dale. Bueno... Oh, no! Te voy a 0,5! ¿Lo sé? Te voy a jow 적이, pero? Que seria una buena metal o que? Yo no me voy a jow selfie feed. Por fin. In Si. Oh! Oh! Oh, oh, corre, 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 corre La voy a robarme, la voy a robarme Me meto con ulti en mi yo, ¿o qué? ¡Qué mierda es tu papá! Puro básico Vamos a entrar a ulti ese wey ¡Pum! ¿A la Kai'Sa? No, no le pegué Ya, ya, ya Tira TP, tira TP aquí No tengo TP, no tengo TP Ah, ya ganamos Si wey Yo que te iba a decir, a seguir es lo que estábamos El varón Tengo el fly, voy a brincar las barditas Salgo, salgo, salgo No, ya fueron por el wey Yo sigo el dragón Voy, 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 voy Voy, 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 voy Lo bueno es que me hiciste crítico, si no yo estuviera muerto Voy, 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 espérate perrito Mátalo, mátalo Ah, me la robaste, puto Como los grandes Hay que terminar ya Ah, te fuiste Ah, pues tenia TP Ya, adiós Ah, bestia Me quedé estuñado, que pedo Ah, por la... Por la pendeja esa wey, ya se muero Uy, esta ya, ya podemos ganar Ya podemos ganarlo así A ver... Y no mames, que mala ulti wey, la tiré muy antes wey No mames, que asco Ve la Kaisa wey, me mete todo y no me hace nada wey, ándale culero Cuộc hat Rules Eso es porque estás bien tanqueado wey Me hizo más daño en el kart, tío U Martin